Buenas señorita, me da una pastilla anticonceptiva para los nervios. Pero señor, ¿esas pastillas no son para los nervios? Que no, yo le doy una a mi hija todos los días cuando sabe por la noche y me quedo tranquilito. Y a mi no me de más te que compa y a otro con ese cuento. ¡Ay mamá! Tremendo acontecimiento. A mi no, please, a otro con ese cuento. La televisión cubana presenta nueva proyecto. ¡Bueno que está! Con artistas invitados. ¡Ay mamá! Y humoristas del momento. Programa que está creado para dar entretenimiento. ¡Sí señor! Para liberar el estrés. ¡Oye! Y alegran tus sentimientos. Para liberar el estrés. La pandemia y alegran tus sentimientos. ¡Oye! Tremenda historia. Tremendo drama. Siéntate temprano. Que va a empezar el programa. ¡Alba mamá! ¡Eto es! Muy buenas tengan todos amigos y amigas de a otro con ese cuento. Bienvenido a los 27 minutos más estelares de toda la semana. El programa de hoy, hey, está... Bueno, bueno, pero no digas nada. Vamos a empezar ya. ¡Claro! ¡A otro con ese cuento! ¡Camalú! ¡Camalú! Dígame señor. Enseguida estoy con ustedes. Mi chiquete, usted pudiera traerme un trago de whisky bien cargado. Sí, sí, como no enseguida. Aunque con lo que yo tengo no debería tomar. ¿Y qué es lo que usted tiene? ¡20 centavos nada más! Mira, retírese. ¿Pero por qué? ¡Retírese! ¡No me entiendo! ¡Me déjame hablar! Ay, niña, yo todavía adoro a mi marido. Vivimos en un eterno en uno de mis... Ay, qué rico. Pues miren, mío es marinero. Y de los 12 meses del año, 11 se los pasa en el mar. Y solo tiene un solito mes de vacaciones. Ay, niña, se te darán días eternos, ¿no? Bueno, ni tanto. Porque de los 30 días, 20 se los pasa con su madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Estoy muy preocupado, Pipe. Se perdió mi abuela. ¿Se perdió tu abuela? Sí, mi abuela Esperanza. Se ha perdido, Pipe. ¿Tu abuela Esperanza? Sí, sí, sí. No se perdió. ¿Por qué tú dices eso, chico? ¿Por qué tú dices eso? ¿Cómo se te ocurre, Papo? Porque lo último que se pierde es la Esperanza. ¡Viene! ¡No se perdió! 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 ¡Es boca! ¿Dónde eran los primeros años que cogieran? Después de la primera cuadra. Vecino. ¿Usted es nuevo vecino? Sí. Una pregunta que tengo para usted. ¿Por qué todos los días a las 3 de la mañana usted y su esposa hacen el amor y solo se escucha a ella diciendo ¡Sí, Roberto! ¡Así me gusta Roberto! ¡Bájate Roberto! ¡Súbete Roberto! ¡Otra vez Roberto! ¡De nuevo Roberto! ¿Hasta cuándo, Roberto? ¿A qué hora es eso? Miren, primeramente yo a las 3 de la mañana nunca estoy en mi casa porque yo soy sereno. Trabajo de madrugada. Y segunda yo me llamo Pepe ¡No Roberto! ¡Buenas! Pase, pase. Ya se que usted es la nueva aspirante empleada. ¡Bienvenida a mi casa! ¡Venga acá! ¿Y usted tiene alguna recomendación? Bueno, sí señora que si pueden no ensucian mucho la casa. ¡Bienvenida a mi casa! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Epaquita! ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Madrino, quítame esta salta encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Madrino, quítame esta salta encima! ¡Señora, estoy desesperado al punto de todo! Y ya estamos en la sección Responde y Gana. ¿Vamos a pensar un ratico? Venga y acompáñenos. A ver, mira. Estás en el programa Otro con ese cuento. Si me buscas una persona en menos de un minuto que me responda lo que le voy a preguntar te puedes llevar un premio. Muévete que el tiempo va corriendo ya. Arriba. Hola. A ver. Una persona camina cinco metros al norte cinco metros al sur cinco metros al oeste y cinco metros al este. ¿A qué distancia queda del punto de partida? ¿A cinco metros? ¡No! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Muévete! A ver, abuelo. Una persona camina cinco metros al norte cinco metros al sur cinco metros al oeste y cinco metros al este. ¿A qué distancia queda del punto de partida? No lo sé. No lo sabe. ¡Dale! ¡Muévete! ¡Muévete! Una persona camina cinco metros al norte cinco metros al sur cinco metros al oeste y cinco metros al este. ¿A qué distancia queda del punto de partida? A diez metros. ¡No! ¡Muévete! ¡Ven pa' acá! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pa' acá! ¡Este! ¡A este mismo! ¡Hola! ¡Ven pa' acá! ¡Cueca! ¡Cueca el teléfono que estás en pantalla arriba! A ver, está en el programa otro con ese cuento. Una persona camina cinco metros al norte cinco metros al sur cinco metros al oeste y cinco metros al este. ¿A qué distancia queda del punto de partida? Bueno, ninguna porque retona al mismo lugar. ¡Claro! ¡Ay! ¡Muy bien! A ver, no te vayas. Espérate que ahora estás en el programa no te me puedes ir de aquí. Échate para acá. Échense para acá. Ahora, yo te voy a decir una palabra en el oído a ti y tú la vas a escenificar con mímica. Si logras descifrar tú la palabra que él escenificó, entonces los dos se llevan el premio. ¿Ok? Es muy sencillo. Mira la acción que él está haciendo. ¿Pa' qué? Más o menos, más o menos, más o menos, es de la familia. Una valija, una maleta. ¡Eso! Una maleta. Vengan para acá, Iván y con los premios. A ver, mira, cortesía de nuestro programa, un pullover de a otro con ese cuento, un afiche de los trifónicos, tenemos un perfume cortesía de su chel, y un abanico para usted, para su señora. Gracias. entonces para ti, también tenemos un regalo, cortesía de Peggy, un Peggy para que lo disfruten familia, un afiche de Ciego Montero, y un pulover de Ciego Montero. Y no se me vayan, porque esto fue a otro con ese cuento. Y a mí no me dé más de que compaille a otro con ese cuento. ¡Eso es nada, mi amor! ¿Qué te pasa, chico? Ay, mija, tengo tremendo miedo, porque mira los templores que tengo. Ah, ¿tú viste? ¿Tú viste? Cuando tú dices que yo estoy con la mala forma y la mala forma... Y la mala forma, viejo, no son moverías mías. Eso mismo, ¿no será que estás tomando mucho alcohol? No, ¿qué va, chicas? Y casi todos los votos. ¡Ah! 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 ¡Dale a limpiar! ¡Ven a la cara! ¡No, por aquí no! ¡Vente por ahí! ¡Vente por ahí! ¡Vente por ahí! ¿Sabes? Mira pa'lante, chica, tu nieta que no ve. Esa no es mi nieta, es mi mujer, Pepe. Ah, disculpe, que estoy alterado. Yo te veo muy alterado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy mal alterado, compadre. Mira, entro en mi casa y ¿qué veo? Mi mujer con otro tipo vamos a hacer besos en la boca sentadita en el sofá. ¿Qué hiciste? ¿Qué dice? Le metí a André si se sienten en el sillón rompen los tíos a mí. ¿Por qué no coge un banco? Un banco que había ido. Vaya, ósalo, así le disfrútalo. Trae a tu parqueo aquí. Vaya, tu parqueo. Bititi. Dime qué es. Chabalón, dime algo de la jevita aquí. ¿La jevita? La loca. Me llamó. Trependa loca. Olga Lidia, me llamó. ¿Y qué te dijo? Me dijo, Bititi, ven mañana 12 de la noche para mi casa que no va a ver nadie. ¡Mentira! ¿Así? ¿Y qué es vos la cuenta? ¿Me cuéntame? No, cuando llegué, efectivamente, no voy a nadie. ¡Nadie! ¡Mandamos que no! ¡Repítela! ¡Ay, mamá! A ver, Panchito, vamos a estudiar botánica. Dime, ¿cuál es la planta que en vez de dar frutos, da hongos? ¿Da hongos? ¿La planta del pie maestra? ¡Chai, chai! Sí, cariño, yo sé que tenés clases de canto, yo voy temprano. ¡Chao! Buenas, Santi. Hola, Pepe. Mira, a mí me da tremenda pena. Yo, bueno, no sé cómo decírselo, pero fíjense, el problema es que con lo mal que canta su mujer, cada vez que tiene una clase canta, usted abre las ventanas. Por eso mismo, para que vean que no la estoy pegando. ¡Pues amas! ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Arrino, quítame esta sal de encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Arrino, quítame esta sal de encima! ¡Señor, estoy desesperado al punto de tomarte nina! ¡Arrino, quítame la sal de encima! ¡Felicidades, mi amor! ¡Gracias! ¡Mira eso, Juanca! Tú siempre lo mismo. ¿No te cuadras? No, no me cuadras, compadre, yo soy un hombre feliz. ¿Sí? Yo llevo 17 años con la misma mujer y sigo enamorado de ella. ¿Verdad? Sí. Pues trata que el marido no se entere. ¡Ah, está! Oye, Pompilio, joder, me gusta. Buenas tardes. Roberto de Almero, la mía. Yo vengo a devolverle. Esta, mire, aquí está el comprobante, aquí está esta pistola que compró mi mujer hace como tres días. Ah, sí, sí. Ah, yo mismo se la vendí. ¿Es que no funciona? Sí, sí, no, funciona perfecto, pero es que ya no reconciliamos. ¿Vieron ese chiste? Otra versión. ¡Acción! Ah, disculpe, ¿Usted es el amero? Sí, sí, dígame. Mire, yo compré esta pistola hace como tres días. Sí. Mire, aquí está el comprobante y vengo a devolverla. Ah, pero, pero ¿por qué no funciona? Si no funciona perfecto, es que la suegra ya se fue para su casa. ¡Ah! ¡Se fue! ¡No! Tú eres una bruja, tú no tienes sentimientos, tú vives de la maldad. Tú eres una bruja, bruja, ¿qué vas? Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja, tú vas a ser... ¡Ve acá, papito! ¡Ve acá, ve acá! ¿Tú viste la hora que es? ¿Eh? ¿Qué? 6 y 59 de la mañana. Pues te estás quejando que si no estás con la malafomba, y la malafomba. Y la malafomba, viejo, tú me puedes decir de dónde tú vienes hasta ahora. ¿De dónde voy, ni chica? ¿De la calle? A ver, 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 por ahí no, por ahí no, por aquí. ¿Leopoldo qué es tú y? Y ese espejo, a ver de la cubita esta. ¡Uy, qué huella! ¡Uy, la mampala! ¡Mira la mampala! ¡Uy, preciosa! ¡Una cortina fucha! ¡Uy, ¡Uy, me mata! ¡Mira esto, Leopoldo! ¡Uy, me mata, me enloquece y hasta la vida miera! ¡Qué cosa más bella! ¿Te gusta la pintura, Leopoldo? ¡Me encanta! Pero más de un poco me embalaga. ¡Cocco! ¡Ahora, dale! ¡Vaya, bella! ¡Hola, belleza! ¡Qué linda! Gracias. Me gustan mucho, ¿sabes? Ah, sí. Quisiera que hubiese algo entre nosotros. Ah, sí, yo también. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Un océano pesado. ¿Eh? 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 ¿No hay a nadie? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita maricusa! Por eso mismo me habían dicho que vosotros los cubanos son aficionados a la bebida. ¿Aficionados? Aficionados, ¿no? ¡Profesionales! ¡Acénteme! ¡Vengo saliendo! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! Un chiste, un chiste, mira, un chiste. ¿En qué se parecen los hombres a las sábanas? ¿En qué? En que van de cama en cama. ¡Vamos! ¿Saben que el alcohol transforma a los hombres en mujeres? ¿Por qué? Porque cuando el hombre vive, maneja muy mal, habla moverías y es capaz de cometer cualquier barbaridad. ¡Colea! Menos mal que no. Dígame, colega, ¿cómo estás? Es que estoy muy preocupado. ¿Y eso qué le pasa? Es que creo que tengo problemas en la horta. ¿En esta? No, en la horta, en la horta. ¡Colea! ¡Qué berufo! ¡Qué berufo! ¡Qué berufo! ¡Vaya, todo bien! Hace días que no te veía. Nada, todo bien, preparándome para pasear a Londres. ¿A Londres? ¿Cuándo es su berufo? ¡Nada, lo mismo! ¡Londres, venga! ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Madrino, quítame esta salsa! ¡Oye, Marino! ¡Más amigos, la literatura! ¡Oye, Marino! ¡Sigue soltero! ¡Qué soltero! ¡Me casé! ¡No me digas! ¡No me digas que te casaste! ¡Más prieña más linda! ¡Más prieña más linda! ¡Más prieña! ¡Viene por ahí! ¡Oye, ese es mi mujer! ¡Tú! ¡Oh, mi vida! ¡Mira a Juan Carlos, amigo mío! ¡Me va a encantar! ¡Dime! ¡Chichito! ¡Sí! ¡Cómprame un vestido! ¡Eh! ¡Sí, pipi! ¡Un vestido de noche! ¡Ah, hombre! ¡Está bien, mi vida! ¡Está bien! ¡Espérame! ¡Uy, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, como te ha cambiado! ¡Ya no eres el tacaño de antes! ¡Tú no eres bobo! ¡Le vas a comprar un vestido de noche! ¡No, no! ¡Bobo es ella! ¡Que no se da cuenta que de noche la tienda no abre! ¡Ah, ah! ¡Cariño! ¡Hola, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Cariño, tengo una idea. ¿Ay, cuál? ¿Por qué no vamos juntos al gimnasio? Santini, ¿me estás diciendo gorda? No, no. Si no querés, no vayas. ¿Me estás diciendo floja? ¡Calmate, cariño! ¡Ah, porque me estás diciendo histérica! ¡Eso no fue lo que dije! ¡Ah, ahora soy mentirosa! ¡Ah, es más! ¡Me voy solo! ¿Cómo que solo? ¡Pérate! 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 Óigame, compadre Clemente. ¿A dónde usted va tan insultado con ese machete de mano? Oiga, ¿y se acuerda el quintal de ajo que le compré a Fabián? ¿Qué? Que le compré la cabecita a 50 kilos. Bueno, vendí cada diente en 5 pesos. ¡Ahora, Juntino! ¡Usted es el mejor negociante del mundo! Bueno, del mundo no. Y del extranjero también. ¡Sí! El extranjero también, ¿no? ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Sí! Dígame, señorita. Mire, hay una mosca en mi sopa. ¡Ay, qué pena! No me di cuenta. No, no, pero ¿cómo qué pena? Son dos moscas por persona que siempre lo cambian todo. ¡Camarero! ¡No, no, no! ¡Oye, si es más genérico que ha tomado! ¿Puedes regresar con nosotros? Desde tu casa. Vení todas las tardes. Estás acá con nosotros. Muchas gracias, mamá. Acá te esperamos, ¿eh? Regresa. Ay, mamá, ¿qué te pareció mi novio? Parece un excelente muchacho. Se merece una buena mujer. Así que apurate y casate con él antes que le encuentre. ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos en la sección de los tablazos. Sí, Jey, pero primero vamos con los saludos que hoy son todos para niños. Niños que no se pierden en este programa. Una niñita de cinco años que se llama Gismelia y para Isabela de cuatro añitos. También dos niños que son fanáticos del programa. Una va a ser una gran bailarina, ella se llama Amanda, y su hermanito Alexandro. Ellos son los hijos de Vanessa y el Joel. Un beso grande. Y por aquí quiero saludar a los choferes de Tras Gaviota de Cayo Santa María. Y sus nombres son los hermanos Chaviano, Aparicio, Yosmani, Junier Marrero, Albertico, Eduardo, Policarpio, Virgilio y Magdiel. Un beso grande a la gente de allá de Cayo Santa María. Sé que compañía otro con ese. Hace todos los años que tú no venías a tu cuate. Qué bonita tu casa, ¿no? No, pero aquí hay un tocadito a coro. No, pero se lo boté. Ayer no usa. ¿Tú estás loco, chico? ¿Qué no se usa? ¿Me estás diciendo cheo? ¿Me estás diciendo cheo? No, no, no. ¡Eh, mira, 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 que tú estás bien aquí. Le voy a tocar una cabeza en unos cuernos. No, ahí lo que había era un espejo. No, 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 no. Ay, qué día más malo, ¿verdad? Ay, sí, con esta lluvia. ¿Y yo qué tengo que casarme? Ay, tú estás nerviosa. Ay, Eloisa, ¿pero por qué estás nerviosa? A ver, tú no hiciste el amor con tu novio antes de casarte. Yo no. ¿Y tú? Bueno, yo sí, pero es que nunca pensé que te fueras a casar con esa becha. Ay, mi amiga, mira. ¿Qué tal de esa? Como quisiera ser ese perrito. ¿Seguro? Sí. Imagínate que lo llevo a castrar. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Tú vas a ver que aquí tampoco. Aquí tampoco, papu. Sí, sí. Tú vas a ver, tú vas a ver. Tú vas a ver. A ver, te vas a ver ahí. Ningún lugar. Hemos recorrido todas las manos. Sí, sí. No, no, no hace falta la gente. Hace falta que nos traiga dos vasos de leche fría. Ah, perdóneme, no tenemos leche fría. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve lo que te dije! ¡Un billete de eso! ¡Venga, pipe! ¿Y por qué tú sabías que aquí no había leche fría? ¡Pero cómo se burre, papu! Porque es muy difícil meter la vaca dentro del refrigerador. Yo lo intentaba, papu. ¡Ve, nada! ¡Ve, nada! ¡Oiga, mi amiga! ¡Nunca, nunca! Me gustan todos los clientes que reconocen que es el torero que vivía en la calle. ¡Y, mire! Pero, papá, ¿por qué el hombre tocaba tanto a la vaca? Ah, porque, mira, él tiene que saber la cantidad de carne que tiene la vaca porque la quería comprar. ¿Tú entendiste? Ah, pues mira, que el otro día yo creo que el vecino quería comprar a mamá. No, no, Martina, Martina, Martina. ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Madrino, quítame esta sal de encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta sal de la comida! ¡Madrino, quítame esta sal de encima! ¡Señores, estoy desesperado al punto de tomar de la comida! ¡Madrino, quítame esta sal de encima! Bueno, caballeros, ya está aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces recuerda, el secreto del éxito está en aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Así mismo, Heide. Y recuerden siempre que este programa no crea ningún compromiso, caballeros. Pero crea un hábito a otro con este cuento. ¡Doy cinco pesos por el inspector de la costa! ¡Vamos, arriba! ¡Cinco pesos por el inspector de la costa! ¡Dale, que estoy dando cinco pesos por el inspector de la costa! ¡Que venga, que voy a dar cinco pesos por... ¡Ay, chicos! Como yo disfruto este momento. ¡Inspector de la costa! Así que estás dando cinco pesos por mí, ¿no? ¡Condúcelo! ¡Llágralo! ¡Vale! ¡Ale, viva! ¡Ay, un momento, inspector de la costa, por lo más que usted quiera, no se lo lleve el peso! ¡No se lo lleve el peso! Oye, ¿usted no está viendo que este hombre me está comprando por cinco pesos? Pero perdone al inspector, lo que pasa es que cada vez que él toma le da por comprar cualquier basura. ¡Ay! ¡Ya me lo sé! ¡Claro! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡No, al sofá! ¡Al sofá se fuso de mi abuela! ¡Cállalo! ¿Estás loco? ¡Je, je, je, je! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Por aquí! ¿Vamos juntos al gimnasio? ¿Cómo? Me parece un excelente muchacho. Se merece una buena mujer. Me quedé blanco. ¿Esas pastillas no son para los nervios? Sí, ¿qué no son para los nervios? ¿Qué es que no son para los nervios? Porque yo nunca me la he chomado. ¿Qué es? Está muerta conmigo desde que me vio. Ahí está, ahí está. ¿Qué va a dar? Te tengo un pase que hacer. ¿Qué pase? ¿Quién? ¡Esta es el mundo! Bueno, bueno. El Euterio es el mundo, ¿no? Y de la estrella. Y de la estrella. ¡Para que te compaí a otro con ese cuenta pandemia! ¡Otelo! ¡Otelo! ¡Ya te estás riendo, Otelo! ¿Qué te ha pasado, Otelo? ¿De lo que me interesa? ¿Qué pasó? Que van a contratar a Enrique Iglesias para hacer el programa. ¿Verdad? Pero si Enrique Iglesias no es humorista. ¡Ni ellos a momento! ¡Ni ellos a momento! ¡Abrido! 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 Buenas señoritas, me da una pastilla anticonceptiva para los nervios Pero señor, ¿esas pastillas no son para los nervios? Que no, yo le doy una a mi hija todos los días cuando sabe por la noche Y me quedo tranquilito Y a mí no me demaste que compaille a otro con ese cuento ¡Ay mamá! Tremendo acontecimiento A mí no, please A otro con ese cuento La televisión cubana presenta nuevos proyectos ¡Bueno que está! Con artistas invitados ¡Ay mamá! Y humoristas del momento Programa que está creado para dar entretenimiento ¡Sí señor! Para liberar el estrés Y yo todavía adoro a mi marido, vivimos en un eterno en uno de mis veces ¡Ay qué rico! Pues miren, mí es marineros Y de los 12 meses del año, 11 se los pasan en Madrid Solo tiene un solito mes de vacaciones Ay niña, se te harán días eternos, ¿no? Bueno, ni tanto, porque de los 30 días, 20 se los pasan con su madre ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, me estaba buscado! ¡Ven un momentico! ¡Apagar la escoba eléctrica! ¡Ay sí! Oye, estoy muy preocupado, Pipe ¿Qué pasa? Se ha perdido mi abuela ¿Se ha perdido tu abuela? Sí, mi abuela Esperanza Se ha perdido, Pipe ¿Tu abuela Esperanza? Sí, sí, sí No se ha perdido ¿Y por qué tú dices eso, chico? ¿Por qué tú dices eso? Estoy diciendo ¿Cómo se te ocurre, papo? Porque lo último que se pierde es la esperanza ¿Te viene? ¿No se ha perdido mi abuela Esperanza? ¿Cómo que se hace con la esperanza? ¿No se va a dar por el pejuca? ¿Dónde eran los figuras? Ya me dijo que cogiera Después de la primera cuadra ¡Vecino! ¿Usted es el nuevo vecino? Sí Una pregunta que tengo para usted ¿Por qué todos los días a las 3 de la mañana Usted y su esposa hacen el amor Y solo se escucha a ella diciendo ¡Sí, Roberto! ¡Así me gusta Roberto! ¡Bájate, Roberto! ¡Súbete, Roberto! ¡Otra vez, Roberto! ¡De nuevo, Roberto! ¿Hasta cuándo, Roberto? ¿A qué hora es eso? A las 3 de la mañana Mire, primeramente Yo a las 3 de la mañana nunca estoy en mi casa Porque yo soy sereno Trabajo de madrugada Y segunda Yo me llamo Pepe ¡No, Roberto! Buenas, pase, pase Ya se está en la nueva aspirante empleada Bienvenida a mi casa Venga acá ¿Y usted tiene alguna recomendación? Bueno, sí, señora Que si puede, no ensucien mucho la casa ¡Más de todo! Ay, qué voy a hacer con mi vida Padrino, quítame esta sal de encima Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina Padrino, quítame esta sal de encima Señores, estoy desesperado al punto de todo Y ya estamos en la sección Responde y gana ¿Vamos a pensar un ratico? Venga y acompáñenos A ver, mira Estás en el programa Otro con ese cuento Si me buscas una persona En menos de un minuto Que me responda Lo que le voy a preguntar Te puedes llevar un premio Muévete Que el tiempo va corriendo ya Arriba Hola A ver Una persona camina Cinco metros al norte Cinco metros al sur Cinco metros al oeste Y cinco metros al este ¿A qué distancia queda del punto de partida? ¿A cinco metros? No Dale Muévete Muévete A ver abuelo Una persona camina Cinco metros al norte Cinco metros al sur Cinco metros al oeste Y cinco metros al este ¿A qué distancia queda del punto de partida? No lo sé No lo sabe Dale Muy buenas tengan todos Amigos y amigas De A Otro con Ese Cuento Bienvenido a los 27 minutos Más estelares de toda la semana El programa de hoy, hey, está Bueno, bueno, pero no digas nada Vamos a empezar ya Claro ¡A Otro con Ese Cuento! ¡Camarero! ¡Camarero! Dígame, señor Enseguida estoy con ustedes Me llegué de que usted pudiera traerme un trago de whisky bien cargado Ah, sí, sí, como no enseguida Aunque con lo que yo tengo no debería tomar ¿Y qué es lo que usted tiene? 20 centavos, nada más Mire, retírese ¿Pero por qué? ¡No, retírese! No, me tengo, no debería tener un trago alemón No, no, no ¡Ay, me tengo! ¡Ay, me!